A mí lo que me afecta es que yo quiero a mis hijos. Yo no pido más nada a mis cuatro hijos que yo los quiero. Yo soy de Nahuatl. Hace ya un promedio el 20 de octubre. Yo salí de Nahuatl porque salí corriendo. Por mi ex, que siempre iba amenazándome, que me iba a matar, me iba a matar. Nada, yo no siempre aguanto por los hijos, pero... Cuando yo salí de allá, con ellos, con mis tres niñas hembras, cuando ya casi teníamos como me aquí, yo, mi madre me dijo que para que ella terminara en el año escolar, que se lo regresara hasta que terminara en el año escolar. Cuando ella terminara en el año escolar, pues ellos me lo iban a regresar de nuevo. Entonces, cuando yo llevé a los niños, aproximadamente ya como cuatro o cinco meses, mi madre me decía que no podía tenerlo porque ella tiene muchas complicaciones de salud. Entonces, yo le dije, bueno, pues yo voy a hablar con el padre de mi hijo a ver si me lo da. Y él me decía que no, que no me lo ibas a dar porque esos hijos son de él, porque yo no, tú no tienes hijos, tú no has parido hijos. Eso es lo que me decían. Y eso tiene que dármelo porque son mis hijos. Entonces, los hijos míos, los que viven en casa ajena, ¿usted me entiende? Dónde no tienen que estar. Mire, ahora mismo, el caso mío. Yo me dijeron ayer que los hijos míos no estaban donde mi madre, que se habían desaparecido. Porque para mí es un hombre peligroso, porque yo casi mente voy a cumplir 15, iba a cumplir 15 años con ese hombre de casada y casi mente, fue mayormente un año de maltrato, que me maltrataba mucho. ¿Usted me entiende? ¿Él le pegaba delante de su hijo? Sí. Varias veces me pegó delante de mis hijos. Varias veces mi madre estaba acostada y tenía que levantarse a ver los shows que él me hacía, porque desde que él llegaba le daba para mí. Entonces, usted puso una denuncia a la fiscalía. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Le dieron una orden de arresto o qué pasó? La orden de arresto llegó a Nagua. ¿Y qué pasó? La policía, supuestamente, salió detrás de él. Fue a Nagua, al campo de donde yo soy, detrás de él. Y la policía, en vez de agarrarlo, supuestamente lo que me dijeron, le pusieron sobreaviso que él tenía una querella puesta. Yo digo que eso lo debe de ser, porque él tiene que ser responsable de su trabajo. ¿Verdad? Sí. Yo soy la madre de su niño, la madre legal. Entonces, él lo tiene en contra de su voluntad. Sí. Estaba en donde mi madre, ahora mismo lo llevó para la casa de su abuelo. Allá están esos cuatro niños. ¿Usted cree que es posible que un hombre cuide cuatro niños donde hay tres hembras? ¿Qué usted le pide a las autoridades? Que me ayuden, que por favor me ayuden, que los arresten para yo quitarle a mis hijos, que yo los quiero. Yo nunca me he denegado a no querer a mis hijos, que yo los quiero. Porque yo sé que en estos momentos seguro me van a criticar o algo, pero no. Pero Dios que esté en el cielo lo sabe que yo a mis cuatro hijos los quiero, que él es el que no me los quiere dar. Fui a las dos partes. Fui a la víctima y fui de Ana Vera y su secretario lo que me dijo fue que yo era de Nagua, que tenía que ir allá. Que tenía que ir. Pero yo digo que ya yo casi tengo un año aquí y yo puedo resolver aquí. Ana Vera no la recibió, no pudo verla. No, yo no pude ver a Ana Vera. Su secretaria me dijo que no porque yo era de Nagua. Muy bien. Repítame su nombre. Ana Luisa Ventura de Asa. Muy bien. ¿Cuántos niños son? Cuatro. Una hembra y tres hembras. Tres hembras y un varón. ¿Cómo se llama el caballero? Héctor Rojas Tejado. ¿Qué edad tiene él? Él tiene como sus 32 años. Está bien.